Colombianos, el fiscal Barbosa anda desesperado por no dejar su cargo de la fiscalía, no sabe qué hacer y está pues cometiendo muchos errores. Pues resulta que Ramiro Bejarano, que es abogado, profesor de los Andes y además columnista del Espectador, escribió una columna contundente pues en nombre de este señor fiscal Francisco Barbosa y Cecilia Orozco lo invita a leerla. Dice ella, retrato hablado del funcionario saliente que ha ocupado sin merecerlo el cargo de fiscal general y pues abusivo del poder y enloquecido por su regreso al pavimento. No se pierdan esta columna y la columna de Ramiro Bejarano la llama la ambición rompe el saco, no? Muy ambicioso este señor Francisco Barbosa. Comienza así las fantasías con rasgos de locura del fiscal Barbosa al quedarse sin el poder del que ha abusado lo han llevado a concluir su accidentado periodo en medio del desprecio colectivo. Hace unos días en una de las tantas entrevistas que ha estado absorbiendo en los medios que le alimentan el arribismo que lo gobierna, Barbosa incurrió en una grosería imperdonable y en un gravísimo error de estrategia. En efecto aseguró con su aire imperial que seguiría del cargo en febrero próximo, pero que dejaría en su reemplazo por unos meses a su vicefiscal Mancera, lo que obviamente sugiere que muy probablemente ello significaría el ascenso inmediato como vicefiscal al prevaricador Gabriel Ramón Jaimes Durán. El mensaje no pudo ser más provocador para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen la responsabilidad de no fallarle al país. Como ocurriría si se dilata el nombramiento de quien ha de conducir los destinos de una institución que está necesitando una cabeza sensata y ajena a pasiones mezquinas, que está demostrado no es la del hombre más estudiado y culto de su generación. En buen romance lo que Barbosa les dijo en clave a los magistrados es que no se preocuparan por nombrar tan pronto a su sucesora, porque para eso él les iba a dejar ya un adelanto en la persona de su más cercana funcionaria. Los magistrados de la Corte tienen que haberse molestado con su extraño juego de poderes al que pretende someterlos Barbosa, interfiriendo en la elección de ellos se espera de una de las tres magníficas candidatas a fiscal. Ojalá que el anuncio de la Corte de que el próximo 23 de noviembre realizará las entrevistas a las tres profesionales del derecho y empezará a elegir a partir del 8 de diciembre sea una respuesta de dignidad de los togados ante el inmenso atropello de Barbosa de insinuarles que no se apresuren porque, en todo caso, él tiene la fórmula perfecta para que todo siga igual y bajo su control, pues habrá mancera para rato. Increíble, señores. Hizo bien la Corte en no meter en el congelador el proceso de elección de la próxima fiscal, pero lo hará mejor si antes de culminar el año entrega la buena nueva de que los días del tempestuoso y bocón de Barbosa y su combo será cosa del pasado. Ese desenlace tan rápido no se lo esperaba el actual fiscal, a quien se le está convirtiendo en tragedia mayúscula volverse a vestir de simple ciudadano. Y verdad que sí, ¿no? Despojado de la impresionante nube de escoltas que lo protegen a él y a su invencible ego. Allí no se detienen las alucinaciones del fiscal, porque en su maratón para encontrar qué hacer apenas salga del búnker se le ha ocurrido un plebiscito para que los colombianos digamos si queremos que haya conversaciones de paz con el ELN o con las disidencias de la FARC, lo que faltaba. Esta propuesta es una forma grotesca de interferir en el proceso de paz que a pesar de todos sus errores y de las dificultades que hoy enfrentan, está conduciendo Petro. Lo peor es que Barbosa cree que todos los demás que él no quiere o que persiguen son idiotas y no advierten las desleales jugadas del cine es frageres en el que pretende moverse para saltar de exfiscal a jefe político. Sí, lanzar como fiscal a portas de regresar al pavimento la propuesta de convocar un plebiscito inconstitucional e inconveniente para que sea liderado o impulsado por él mismo. Es un gesto subliminalmente tramposo concebido para buscar oficio público y ruidoso, como le gusta, para cuando se inician sus días como exfiscal. Ningún partido político, incluido el Centro Democrático, que tan agradecido está con Barbosa, ha soltado semejante idea de un plebiscito en el que en su demencial carrera, por no perder protagonismo, nos quiere embarcar el irresponsable fiscal que deja a su institución en la peor y más grave de sus crisis, solo comparable con la que heredó de su aliado el inefable Néstor Humberto Martínez. Le llegó el momento de la diosa Barbosa, pero también la obra de la verdad a los magistrados de la Corte Suprema. Entonces, colombianos, esta es la tremenda columna. Le llegó el momento del adiós a Barbosa. Vamos a ver qué opinan los usuarios frente a esta columna. Aquí dice Óscar Giraldo Torres, Barbosa debe conseguir buena asesoría psicológica para que le ayude a capotear el golpe que tendrá en su ego por la ausencia de vitores, por decir cualquier desandés. No aplauden igual al fiscal que al exfiscal. Y es verdad, señores, es increíble, pero a este señor se le va a acabar el protagonismo y el poder que tenía y esa mano de escoltas, ¿no? Muy buena columna. Los colombianos perdimos la confianza en las instituciones y la Corte Suprema no es la excepción. Ya veremos de qué lado de la historia se ponen, pero ya no hay nada que esperar. Por lo mismo, cero confianza y credibilidad. Carlos Arias también dice Barbosa y Néstor Humberto Martínez dejarán serios estragos con una serie de escándalos de la injusticia y la corrupción que no quisieron investigar para esconder descaradamente la responsabilidad de quienes cometieron graves crímenes contra el Estado y la sociedad colombiana. Y bastante impunidad si nos deja Francisco Barbosa. Oigan, colombianos, si ustedes no se dieron cuenta que Luis Manuel Díaz, padre de Lucho Díaz, habló de paz en los medios, en las ruedas de prensa y ya los medios privados ya no lo entrevistaron más. Ya pasó a un segundo plano cuando este señor pues habló de paz y de reconciliación. Ellos pensaron que iba a hablar de odio y de guerra y que tocaban. No, señores, resulta que este señor, Luis Manuel Díaz, dio una rueda de prensa y habló de paz. Y pues aquí dicen, no hubo portadas ni más ruedas de prensa porque no encontraron un discurso de odio y de venganza en las palabras de don Luis Manuel Díaz. Escuchen lo que dijo. A todos los hermanos del monte, a todos los grupos legalmente constituidos y no legalmente constituidos, los llamo a la reflexión, que dialoguemos, que hagamos un diálogo con los altos mandos de nuestro país para que Colombia, no en un año ni en dos años, pero dentro de tres o cuatro años sea un país de paz para todo el mundo en general. De verdad, se lo pido a mis hermanos del monte. Deseemos las armas, utilicemos el bolígrafo y el cuaderno, trabajemos inteligentes para que sea Colombia uno o el primer país que tenga la mejor paz, que sea Colombia. Alzo la mano y pido a todos, presidente y gente del monte, unámonos, hagamos esfuerzo y hagamos un país bonito. Hagamos un país bonito. Contundente mensaje aquí de Luis Manuel Díaz, ¿no? Y después fue con el señor Camargo, Carlos Camargo, Defensoría del Pueblo y también dio otro mensaje, ¿no? Contundente en las palabras de Luis Manuel Díaz, que empezó a hablar de paz y ahí sí los medios se fueron, como Semana y como Caracol y como todos los medios del establecimiento. Querían un mensaje de odio, pero se equivocaron. Que traten de recuperar la paz, que traten de salir de la muerte, que volvamos al pueblo, que seamos unidos, que todos somos una misma familia y que somos hermanos de corazón y que debemos luchar con el bien de Colombia a partir del país. Que debemos la salud, que debemos la salud aquí, que pensemos en las demás personas, que las demás personas cambien sufrir, sin con sufrir, pero que nos organizemos como una familia y que hacemos a un solo mundo y que nos dejemos para el mundo de todos, y es que realmente si no hubieran tantos grupos guerrilleros y tantos grupos criminales, Colombia sería muy próspera, pero lamentablemente estos grupos insurgentes se dedican al tráfico de drogas, al secuestro y pues no dejan un país realmente en paz. Y aquí lo dice Luis Manuel Díaz. Pero vamos a ver el contraste de las palabras del uribismo. Esto fue un golpe al uribismo porque pues algunos del Centro Democrático y otras personas daban por muerto a Luis Manuel Díaz, ¿no? Decían que por qué el ELN no se había comunicado que estaría muerto el padre de Lucho Díaz. Y no, señores. Pero miren la diferencia de lo que dijo aquí el señor Luis Manuel Díaz y las palabras que utiliza, por ejemplo, el congresista Polo Polo frente al comisionado de paz. Yo quiero preguntarle hoy al gobierno de Gustavo Pedro. ¿Acaso no es real, va de Luis Díaz, un futbolista que está dejando el nombre de Colombia en alto, se encuentra secuestrado por el ELN, guerrilla con la que ustedes están dialogando? ¿Acaso no es real que es la misma guerrilla del ELN quien está extorsionando al Estado colombiano solicitándole que desmilitarice la zona de Ponceca, Guajira, hasta Barranca, Guajira, porque si no, no liberan al papá de Luis Díaz? Una misma realidad y dos discursos, ¿no? Mientras el secuestrado pidió paz, que los hermanos del monte dejen las armas, este señor, pues, ya saben cómo piensa, ¿no? Al estilo centro democrático. Colombianos, entonces, díganos qué piensan de esta columna del señor Bejarano, contundente con el señor Barbosa, que le quedan muy pocos días y no sabe qué hacer con el poder que le queda, el poquito poder que le queda. También, ¿qué opinan sobre este mensaje de Luis Manuel Díaz, que apenas lo dio, mensaje de paz al defensor del pueblo, a los medios? Ahí sí, dejaron de entrevistarlo, porque habló de paz. Increíble, mensaje contundente del papá de Lucho Díaz después de ser secuestrado, pidiendo paz y pidiendo que toda esta gente que esté en el monte, pues, se reintegre a la vida social, porque Colombia es un país bonito en el cual merece prosperidad. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.